Yo creo que el Evangelio es de determinaciones, de decisiones, de berraquera como decimos acá en la Cota, en Colombia. Y que hay que seguir a Jesucristo pasa lo que pasa. Por eso escribí esta canción que se llama Con Letras Grandes. Yo voy a seguirte a ti, Señor, hasta que se acabe mi vida. Bajo la lluvia, bajo el sol, yo voy a seguir tus pasos. Señor, aunque esté viejito y las fuerzas, ella no me acompaña. Y solo me quede un bastón así no tenga más nadie. Sé que muy cerquita estás tú, que no me dejas, Señor. Aunque todos me den la espalda, yo siempre voy a amarte. Con mi cabellera plateada, siempre de adorarte. Porque tú vives y tú reinas en mi corazón. Y siempre, Señor, yo te voy a seguir. Entre las sombras, sin luna y sin sol. Aunque haya llanto, tristezas en mí. Será servirte mi motivación. Y siempre, Señor, siempre tuyo seré. Aunque de viejo ya no pueda ver. Escribiré en un papel para ti. Con letras grandes, que tú eres mi rey. Y siempre, Señor, yo seré para ti. Pues nací para ti. Tú eres mi amigo fiel. Yo soy la flor que nació en tu jardín. Y tú me riegas a mí. Y tú me riegas a mí. Con gotitas de fe. Y siempre, Señor, yo te voy a seguir. Entre las sombras, sin luna y sin sol. Aunque haya llanto, tristezas en mí. Será servirte mi motivación. Y siempre, Señor, siempre tuyo seré. Aunque de viejo ya no pueda ver. Escribiré en un papel para ti. Con letras grandes, que tú eres mi rey. Que tú eres mi rey. Ay, mi Cristo. Tú si me inspiras. Yo voy a seguirte a ti, Señor. Aunque este mundo me critique. Y muchos se burlen de mí. Y me digan que yo estoy loco. Y aunque mi familia también. Todas me han dado la espalda. Y el mejor amigo que tuve. Por ti no me ha. Yo voy a pelear la batalla. Seré el vencedor. Hoy seré un valiente en las pruebas. Porque me acompañas. Porque multiplicas mi fuerza. Y aumentas mi gana. Que me importa que el mundo se vaya. Si tú estás, Señor. Y siempre, Señor, yo te voy a seguir. Entre las sombras, sin luna y sin sol. Aunque llegan tus tristezas en mí. Será servirte mi motivación. Y siempre, Señor, siempre tuyo seré. Aunque de viejo ya no pueda ver. Escribiré en un papel para ti. Con letras grandes. Con letras grandes que tú eres mi rey. Y siempre, Señor, yo seré para ti. Pues nací para ti. Tú eres mi amigo fiel. Yo soy la flor que nació en tu jardín. Tú me riega. Tú me riegas a mí. Con gotitas de fe. Y siempre, Señor, yo te voy a seguir. Entre las sombras, sin luna y sin sol. Aunque llegan tus tristezas en mí. Será servirte mi motivación. Y siempre, Señor, siempre tuyo seré. Aunque de viejo ya no pueda ver. Escribiré en un papel para ti. Con letras grandes que tú eres mi rey. Que tú eres mi rey. Que tú eres mi rey. ¡Viva Aguilar! Diciendo verdades en sus canciones.